Un amigo me pidió acompañarlo y era una causa muy loable y muy querida para mí, que era estar al frente del Club Olimpia. Espera, espera, Carlos. O sea que, ¿te propusieron retirarte? Para acompañar un proyecto. Para acompañar un proyecto. Hacer parte de la comisión técnica. Para entender bien, ¿te propusieron retirarte para acompañar un proyecto? ¿Y el proyecto se hizo efectivo o no? Sí, se hizo efectivo, se hizo bueno, fuimos campeones. Después decidieron que mi trabajo o mi estadía era hasta ahí y no formé parte más al año siguiente. ¿Y dejaste de jugar un año más como quería? ¿Y dejaste de jugar un año más? Sí. Por eso yo diría un retiro involuntario. No te arrepentís. No me arrepiento porque fue para el club. ¿Para el club? Porque fue para el Olimpia y el objetivo se logró. Una parte mía que todos seguimos teniendo es la de jugador aún no es. ¿Verdad? Me hubiese... Gustavo. Por una parte... No sé si jugar mucho porque en realidad, si somos sinceros, ya no jugaba mucho. Pero tu presencia. Pero yo me sentía bien, me sentía sano todavía como ahora, gracias a Dios. Me sentía con fuerza para seguir dando mi granito de arena en lo que sea, un segundo, cinco minutos. Pero tu presencia también en el vestuario también es muy importante. Y eso es por un lado, pero por el otro lado estoy satisfecho porque conseguimos lo que se quería, que fue campeonar. Campeonar. Y campeonamos. Y después de... Carlos, ¿qué sentiste vos después de dejar que no te incluyan en ese proyecto para el año siguiente? Una tristeza muy grande. Me imagino. Sí. Ya hablamos de este tema. Sí, habíamos hablado. Ya hablamos. Pero estar preparado para esto es nuestra labor también como entrenador. Pasa una cosa que yo creo muy rara con el entrenador de fútbol. Él nunca está tranquilo. No. Mucha presión. No importa a dónde vos estés dirigiendo. Si haces una buena campaña, tenés que mantener esa campaña. Si haces una mala campaña, tenés que procurarte para poder levantar esa campaña. Entonces no hay un momento en el cual vos estés pensando en relajarte un poco como se dice. Aparte sube muy dinámico. Ganar uno, dos, dos, tres. Y esa actualidad es presente. Es resultado. Es resultado. También, 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 también yo creo que el... Y estamos preparados porque tenemos, como me enseñó un gran maestro, hay que tener la maletita con la ropa ahí nomás. Ahí nomás. Y sacarlo del día y después volver a poner ahí nomás. Porque en cualquier momento ponés la ropa del día, la cerrás y te sacas. Pero vos sabés que es así, ¿verdad? Yo creo que por ahí... Pero es parte del juego, ¿eh? No, es parte del juego, Carlos, ¿verdad? Pero si uno tiene un proyecto, no vamos a limitarle con los resultados al entrenador. Claro. Démosle el tiempo necesario para desarrollar ese proyecto. Porque ahí está la sostenibilidad a posterior, ¿verdad? Pero lo que pasa hoy, primero el hincha dice, ¿perdió un partido? Pobre Julio Cáceres es lo que está pasando hoy. Sí. Imagínate, el famoso pelota, está el Olimpia. Y él es el único tipo que con coraje... Ahora, pongámonos un poco en su lugar en qué momento él tomó ese barco. Que tiene un timón pesadísimo. Sí. Y pocos son los que asumen. ¿Y con quién? ¿Y con quién? Y que tenían. Y que ganaron, porque ya ganaron. Ya ganaron. Hicieron cosas muy buenas, siguen haciendo cosas... Esto pasa, en el Olimpia pasa. Y creo que en otros clubes también, desconozco. Pero también creo que pasa. Pero yo creo que no podemos... Así como vos decís, es un tipo que agarró el club o le dijeron que agarre el club en ese momento. Yo creo que él llamaron por todos lados y nadie tuvo el para que agarre. Y él se puso las pilas y se puso enfrente y para mí está bien.